Y aún no has terminado con tu venganza, ¿verdad? Veo que ya te recuperaste de la impresión. Dime a dónde ibas y te llevo. Te agradezco que me salvaras. Pero quiero que sepas que nunca más confiaré en ti. Jamás te descuides ni me des la espalda. Porque ten la certeza de que me convertiré en una digna oponente de ti. Behram Adibar elegirá a uno de los dos. A ti o a mí. Que yo muera ahora ya no importa. Sí importa. Estoy decidida, Cusco. 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 No van a perdonar a un solo vilguín, hija mía. No van a perdonar a un solo vilguín, hija mía. Ellos no me perdonarían y los matarían a todos ustedes para dar un ejemplo. Con Naz, con Defne, con Seda, con Ali, con Sermin, con todos. Pagarás tu deuda con Behram de alguna otra forma. ¿Con mi vida? Es posible. Es el riesgo que corres. Si quieres un lugar entre nosotros, tienes que matar a Dila Bilgino a casarte con ella. Amigos, disculpa. ¿Nos puedes dejar solos? Ya terminó el juego. Atacaron a Dila. ¿Y qué esperabas? Si tú no lo puedes hacer, Behram no va a perdonar a esa chica. Pero casi la mataron, señor Tervicio. Tú y Dila tuvieron una oportunidad, pero ustedes la ignoraron. Ahora tú no tendrás lo que quieres y Dila no podrá sobrevivir. Van a tener que pagar por la decisión que tomaron. Dila tuvo suerte el día de hoy, pero Behram Adivar nunca desiste. Tarde o temprano Dila va a morir. Si no es hoy, será mañana. Está bien. Yo resolveré esto. ¿De acuerdo? La convenceré. No dejaré que toquen a Dila. Puedo resolverlo. No te demores. Hazlo lo más rápido posible. No vuelvas sin cumplir tu palabra. Cerrado. Es tu estación favorita nuevamente. Aparecen las flores que tanto te gustan. Me haces tanta falta, mamá. Te necesito tanto en este momento, ¿sabes? Si tan solo pudieras llevarme contigo. Si tuviera el valor suficiente para estar a tu lado. El mundo es enorme. Y me siento sola. Puedes imaginar mi inmensa soledad. Hay un vacío dentro de mí. Que no se llena. No me acostumbro. Y no puedo evitarlo. No puedo, por más que lo intente. Deberías ver. Cómo interpreto mi papel en frente de todos. Para que nadie vea lo solitaria e impotente que me siento. Eso nadie lo sabe. Si al menos hubiera alguien que acariciara mi cabeza. Me estoy hundiendo. No sabes cómo necesito ser amada. Pero en este momento lo único que puedo sentir es rabia. No puedo sentir nada más, mamá. Es como si en mi corazón hubiera un puñal. Sé que ese intento sacarlo va a doler y va a sangrar aún más. Lo presiento. Ya no puedo respirar y no tengo con quién compartir lo que siento. Tal vez estoy muerta y no lo sé. Madre mía. Vas a llevar esto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te moverás cuando recibas mi mensaje. Está bien. Esto es importante, Zijan. Ten mucho cuidado. Si no lo hacemos bien, te aseguro que alguien va a morir. No, 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 no. Hola, Ali. Dime, Kartal. Quiero que formalicemos lo de la deuda. Te dije que el dinero no importa. Bueno, pero a mí no me gusta deberle a nadie. ¿Puedo verte ahora? ¿Dónde estás? Kartal, hablemos de esto después, ¿bien? Si quieres, esta noche... puedes ir a mi casa. ¿Qué dices? Está bien. ¿A qué hora? De acuerdo. Adiós. ¡Alto! ¡Alto! Quédate aquí. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Eso fue por haber lastimado a mi madre. ¿Crees que tienes derecho a golpearme? Tengo un derecho aún mayor. Agradezca a Dios que mi madre me detuvo. De lo contrario, lo habría llevado enseguida con la policía. ¿Viniste a decirme lo que no pudiste hacer? ¿Qué es lo que quieres, Kung-Ru? Descubriré su secreto. Tengo muchos secretos. ¿Cuál de ellos? Al que más le teme. Lo voy a descubrir. Y eso se hará muy pronto, señor Bora. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Habla. Te escucho. No sé cómo decirte esto. Es algo que no estaba en mis planes. Pero no se puede hacer nada. Tú y yo debemos casarnos. No estoy de humor para bromas de mal gusto. Dila, lo digo en serio. ¿Qué diablos estás diciéndome? Dila, esto no es una broma. Lo es y una pésima. Behram Adivar lo quiere así. Por mí no lo haría. No quieres trabajar con Kuzgún en el negocio. Bueno, entonces tienes que casarte con él, ¿es eso? No sé qué tiene ese hombre en la cabeza. ¿Y qué pasa si no acepto? ¿Vas a matarme? Hazlo. Porque prefiero eso antes que casarme contigo. Dila, cuida tus palabras, porque podrías tragártelas. Te estoy diciendo cortésmente lo que va a pasar. ¿O qué? ¿Usarás la fuerza? No lo compliques más. No lo compliques más. Yo jamás me casaría contigo. Escucha, he sido gentil contigo. Qué amable. No respondo por lo que pase. Espera, ¿estás amenazándome? Yo solo te estoy diciendo que este matrimonio se hará. ¿Cómo será? Muero por saberlo. Lo sabrás en pocas horas. Por favor. Haz lo que tengas que hacer, Kuzgún. No tienes ninguna elección. Tienes que aceptar que mañana a esta hora estaríamos casados y es todo lo que diré. Nos vemos. Hasta mañana. ¿Dila? ¿Qué te dijo? ¿Qué nos casemos? ¿Qué nos casemos? Hola, Sihan. Hola, Kuzgún. Hora de actuar. Muéstrame qué puedes hacer. Ojalá pudieras verme, amigo. Te voy a demostrar mis habilidades. No necesitas darme ninguna evidencia. Ya lo has demostrado. Bien, nos vemos. Nos vemos más tarde. Alin, ¿dónde estás? Estoy llegando. ¿Estás frente a la casa? Estoy en la calle. Muy bien, ya no tardo. De acuerdo. De verdad, Dila, no entiendo cómo toleras la arrogancia de ese hombre. Estaba seguro de poder convencerme. ¿Pero cómo? ¿Y tú quieres hacerlo? ¿Casarme con él? Ni siquiera soporto la idea de trabajar con él, Bora, menos casarme. Entonces ni siquiera tienes que pensarlo, Dila. Me tienes a mí. Mientras yo esté aquí, Kuzgún no puede obligarte a nada. Yo no necesito protección, pero te lo agradezco. Nadie se va a casar aquí, no te preocupes. ¿Alguien se va a casar? No. Está bien, la cena está lista. ¿Estás pensando en casarte con Dila, acaso? Claro, pero no hablábamos de eso ahora. Ya estoy llegando a casa. Te esperamos entonces. ¡Ay, imbécil! ¿Cómo te cruzas de esa manera? ¿Qué pasó? Nada, un estúpido me cerró el paso. Empiezan sin mí. Está bien. Sal del auto, alivir. Está bien, pero cálmense. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Sihan. Tú no me conoces, pero conoces a Kuzgún. Escuchen, este es nuestro mayor obstáculo, se los aseguro. Gracias a la tecnología, no hay posibilidad de esconder nada. Todos ustedes van a pagar por esto. No hay problema, estamos acostumbrados a trabajar así. Siga esos autos que van adelante. Rápido, por favor. No me gustó. Défne, por favor, prácticamente no has comido nada, hija. Vamos. Un poco más. Atlas, dime, ¿te gustaría competir conmigo? Bueno. ¿A quién más le gustaría unirse a la competencia? A mí. Ah, entonces vamos a comer y veremos quién gana. Mamá, ¿me puedes alcanzar la sal? Sí, querida. ¿La tía Sermín también es tu madre? No, cariño. Yo tampoco tengo mamá. Ella murió. Pero tienes a tu papá. Tienes a tu tía Sermín. Toda esta mesa grande y bonita está llena de gente que te quiere. Hay muchas personas que te quieren. Por ejemplo, yo soy una de ellas. Yo también. Creo que tienes mucha suerte. ¿No dijo mi hermano que estaba por llegar? Sí, es lo que dijo, pero no sé por qué tarda tanto. Deberías llamarlo otra vez. Lo haré. No responde. Dijo que estaba a punto de llegar, pero alcancé a escuchar que alguien le había cerrado el paso. Tal vez discutió con alguien. ¿Pasará algo? Dila, podemos ir a ver si quieres. Sería bueno. ¿Ocurre algo que nosotros no sepamos, Dila? No, todo está perfecto. No te preocupes. No se asusten. No debe ser nada. Puedes jugar con Tefna hasta que yo llegue. ¿Está bien? Dila. Por favor, dime la verdad. ¿Tu hermano está corriendo peligro? No pasa nada. No te preocupes. Han sido unos días difíciles, pero solo vamos a ver para estar seguros. Quédate tranquila, ¿está bien? Uh-huh. Cálmate. O terminarás asustando a los niños. Porque está largumpzer La vida es una parte europea Y Palabra No es una parte de mi y y y y y y y y minus